señores sean todos bienvenidos a un vídeo más para el canal hoy vengo a presentarles cómo fabricar un tubo gasificador de una manera muy fácil y rápido este gasificador lo fabriqué yo no me demoré 20 o 30 minutos fabricándolo eso fue muy rápido la demora es sólo hacer la tapita señores vamos a fabricar una tapita con dos orificios ahorita les voy a mostrar el paso a paso como lo hice y eso es todo lo que vamos a hacer sólo la tapita aquí en la parte de atrás vamos a utilizar una llave con una manguera presión y la vamos a introducir así como ustedes ven con una llave de reverberos una llave de reverberos también podemos utilizar yo tengo por aquí una llavecita que yo uso en el electroauto estas llaves se usan en los camiones grandes para cerrar un tanque de gasolio gasolina son buenas para gasolio y gasolina este tipo de llavecitas les voy a mostrar aquí con esta cocina observen el largo de la cocina está la cocina 2.0 y les presenté en el canal del otro día vamos a probar con esta cocina que funciona muy bien la barra va a tener el tamaño de donde van a ir las llamas prácticamente aunque el gasificador va a ser mucho más largo esta parte es la que va a calentar de aquí y aquí nos va a quedar un pedazo libre lo podemos dejar del largo que queramos le podemos bajar 5 10 20 30 50 centímetros el largo para atrás no importa señores podemos hacerlo del largo que nos guste que la medida no tiene nada que ver recuerden que esto se usa un tubo calibre 20 yo uso tubo de acero inoxidable ustedes también pueden usar este tubo funciona muy bien este tubo de media por media señores cuadradito media por media calibre 20 también funciona muy bien se le coloca la barra esto una barra de 6 milímetros yo uso barra de 6 milímetros pero pueden usar barra de 4 de 6 de 8 milímetros no hay problema la idea de la barra adentro si es de acero mucho mejor pero si no utilizamos una cabilla la idea de la barra adentro es que nos caliente más el tubo y va a calentar el gasoil y nos lo va a gasificar nos lo va a pasar de líquido a gas porque va a agarrar más temperatura con la barra de acero adentro y nos va a salir mejor gas señores vamos al paso a paso de cómo fabricar el gasificador y ahorita prendemos la cocina 2.0 con un gas y con este gasificador y vamos a ver la llama a ver cómo no funciona vamos al paso a paso señores bueno señores hoy vamos a enseñarles cómo fabricar un gasificador de una manera muy fácil vamos a elaborar la tapita recuerden que vamos a utilizar como demostrar otros videos esta cabilla para hacer el cono observen como queda el cono en la laminita ahora vamos a proceder con este clavito bien finita la punta vamos a proceder a hacer dos orificios señores bueno señores ya tenemos el conito con los dos orificios ahí tenemos los dos orificios los orificios lo vamos a hacer de la medida yo utilizo este ganchito señores con este ganchito que parece una aguja muy fina y lo hago que de entre pero observen que entra ajustado no entra completo entra prácticamente lo que es la punta del ganchito si como pueden observar de este lado solo se ve la puntita verdad y con esos dos orificios lo vamos a soldar aquí en la parte del tubo señores vamos a proceder a soldar la tapita como siempre lo hacemos con los dos orificios ok señores observen como quedan ahí tenemos los dos orificios bueno señores como pueden ver aquí tenemos la barra que vamos a utilizar para el gasificador observen el gasificador va a ser mucho más largo el tubo que la barra el gasificador va a llevar la barra solo en la parte donde va a estar las ranuras donde trabaja la cocina esta parte la podemos dar sobrando lo que queramos 5 10 15 20 centímetros aquí podemos dar el pedazo de tubo que nosotros queramos aquí el gaso tiene que estar frío completamente frío este tubo se va a poder agarrar solo va a calentar en la parte donde vamos a tener la barra barra de acero es para que caliente adentro con el gasoil y nos gasifique nos convierta el gasoil líquido no los pase a gas centro como pueden observar va a entrar así va a quedar suelta completamente señores observen la barra va a estar suelta pero a la hora de calentar el gasificador lo vamos a la barra más hacia abajo porque recuerden que esta parte no tiene que calentarnos porque de aquí lo vamos a sujetar señores ya tenemos el tubo con la tapita hecha verdad ahora procedemos a introducir esta barra que adentro aquí le voy a colocar un pedacito de manguera en esta forma esto es una llave de reverbero para que se consiguen en las tiendas donde venden repuesto para cocina ok yo aquí coloque una manguerita por dentro de esta para que de entre a presión señores observen ok si queremos aquí colocar una abrazadera colocamos abrazadera vamos a colocar esta manguera para alimentar de gasoil esta manguera tiene 8 milímetros por dentro señores 8 milímetros esta manguera viene siendo un calibre como 7 16 si mal no estoy la vamos a colocar aquí y ya entra a presión y entra súper apretada que no necesitamos abrazadera pero si queremos colocar una abrazadera y colocamos una abrazadera señores ya tenemos el gasificador armado como pueden observar el tubo la barra la llavecita y nos va a quedar fácil de desarmar el día que queramos hacer la limpieza simplemente sacamos aquí y sacamos la barra señores verdad queda muy práctico para desarmar ya no vamos a usar aquí tornillos ni tuercas soldadas ni el balancín aquí parado sino sencillamente vamos a utilizar este sistema que es mucho más práctico señores ok esta es la manguera que vamos a utilizar señores ahora que observen lo que yo hice tenía este conector aquí le coloque una tuerca por dentro donde aprieta aquí coloque una goma verdad como pueden observar una gomita y aquí vamos a introducir y la manguera también entra a presión como pueden ver otra abrazadera aquí si queremos aquí procedemos a roscar el envase ok tenemos el envase ya roscado como lo vamos a utilizar por aquí vamos a cargar el gas hoy señores yo hice este esta pieza vamos a introducir el envase aquí en esta pieza yo hice esta piecita aquí para que me quede más práctico y procedo a roscar una botella aquí plástica verdad aquí la vamos a sujetar y aquí levantamos la tapa sacamos el gas hoy luego soltamos la tapa y ella tranca sola observen vamos a proceder a cargar el envase para hacer una prueba al gasificador vamos a probarlo a ver que tal no funciona con esto es suficiente para probar observen como tapan y aquí lo vamos a colgar y queda con su respectiva tapa ahí para que no se nos chupe el envase entonces hacemos este proceso ok señores estamos precalentando aquí el tubo para hacer una prueba a ver como nos sale el gas vamos a probar este sistema de llave que hicimos recuerden que aquí solo vamos a usar una abrazadera con un pedacito de manguera aquí traemos la manguera que va de arriba al envase aquel como pueden observar una manguera mucho más gruesa tiene derecho a trabajando mejor la cocina vamos a proceder a abrir para que ustedes observen como va a salir el gas ya tiene dos o tres minutos precalentando ya es suficiente para que no salga gas vamos a abrir la llave y esperamos a que no salga el gas ya empezó a salir gas señores observen 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 el chorro de gas es bastante chorro señores así tienen que trabajar los gasificadores señores bueno señores vamos a hacer el precalentamiento de la cocina vamos a precalentar dos minutos dos minutos es más que suficiente para que encienda porque recuerde que tiene dos pilotos cuando tiene un solo piloto yo la dejo cinco minutos esta cocina tiene dos pilotos vamos a precalentar solo dos minutos y encendemos la cocina para probar el gasificador procedemos a abrir la bombona y encendemos ya pasados los dos minutos vamos a proceder a encender la cocina vamos a abrirle el gas hoy aquí la llavecita y esperamos que salga el gas ya salió el gas señores ya prendió la cocina cerramos la bombona y si pueden observar la llama prácticamente es azul de inmediato señores observen la cocina está prendiendo de una manera muy bonita y es inmediato que esta azul de inmediato prende super bien la cocina aquí es imposible que en la parte de adelante no salga gasoil porque recuerden que en esta cocina le dejamos el gasificador un poquito más alto en la parte de adelante y más caído en la parte de atrás para que el nivel de gasoil quede el de atrás quede frío y va pasando el gas hoy y lo va a ir quemando de manera de que la misma cocina va a ir jalando el gas hoy que necesita señores ahí está prendiendo la cocina super bien eso fue inmediato que una vez quedó la llama azulita como la pueden observar podemos abrir todas las llaves miren observen que estoy abriendo todas las llaves de la cocina ahí ya la cocina va a jalar el gas hoy que ella necesita señores recuerden que el tubo aquí no tiene por qué calentar cuando el tubo aquí nos calientan si ven la cocina está prendida el tubo aquí está en rojo vivo y yo aquí puedo agarrar el tubo tranquilamente aquí no tiene por qué calentar de aquí para adelante sí pero de aquí para atrás no aquí se puede tocar el tubo perfectamente esto tiene que ser frío porque recuerden que aquí va a estar el gas hoy frío y va a ir pasando poco a poco si esto no calienta nos está indicando de que el gasificador en la punta está tapado eso indica que hay que abrirle más al orificio porque él no tiene por qué calentar en esta parte si nos calientan esta parte se nos va a devolver el gas hoy hacia arriba hacia el envase esta parte tiene que ser totalmente fría señores observen la llama señores una llama completamente azul como la pueden observar y muy buena llama que tiene en la cocina este es el gasificador más rápido que ustedes pueden haber visto en el mundo del internet sólo se hace la tapa y lo demás es la instalación de la llave atrás con la manguerita no necesitamos tornillos no necesitamos balancín no necesitamos soltar tuerca en la parte de atrás y como pueden observar la cocina trabaja perfecto y aquí en la parte de donde sale el gas observen que eso está seco ahí no hay manera de que salga una gota de gas hoy señores tenemos muy buena llama señores como pueden observar señores tenemos una muy buena llama con este sistema de la manguera es una manguera yo percuro que es como 716 tiene 8 milímetros de diámetro no es ni comparado con lo de macrocotero los macrocoteros funcionan muy bien pero siempre tienen el detalle de que en esta partecita donde lleva como una especie de una goma ella se sale y empieza a botar gasol por aquí y entonces resulta que se termina cortando la manguerita con este nuevo sistema se acaban todos esos problemas y el día que queramos hacer mantenimiento del gasificador únicamente retiramos la manguera de la parte de aquí de atrás del tubo sacamos la barra y lavamos y es el gasificador más sencillo que ustedes pueden ver solo vamos a fabricar la pura tapa señores la pura tapa introducimos la cabilla y ya está listo lo demás es la manguera con la llave como ustedes vieron pueden trabajar con los dos tipos de llaves ya sea la de reverbero o esta que es de gasolio o gasolina lo usan los camiones grandes son muy buenas las llavecitas para este sistema si les gustó el video señores regálenme un like suscríbanse al canal mantengan activada la campana que vamos a estar subiendo en más videos referente a cocina y referente al mundo del electroauto recuerden que ese es mi arte el mundo del electroauto y nos vemos en el próximo video señores saludos